Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país. Ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al señor Leonidas Isa, dirigente indígena. Vamos a hablar sobre la situación política del país al inicio ya de una campaña electoral. El día de hoy se cierran las inscripciones. Señor Isa, vamos a iniciar preguntándole sobre su apoyo a Yacu Pérez Huartambella. Entrevistado hace dos días y preguntado sobre el tema, ha señalado que él ha mantenido conversaciones tanto con usted como con otros dirigentes indígenas, que en algunos casos se ha hecho pública, en otros no, pero que no existe división en el sector indígena con respecto a su candidatura. Quisiéramos escuchar de usted mismo cuál es la situación. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y gracias por la entrevista. Estamos en una coyuntura política. Nuestro llamado, sobre todo, a nuestras organizaciones de base a mantenernos unidos. No podemos desesperarnos en un proceso electoral. Las elecciones vienen cada dos años para los gobiernos locales y cada cuatro años para la política nacional. Así que a mantenernos unidos, porque una de las cuestiones que nosotros siempre hemos hecho es criticar la forma de hacer política. Los sistemas de partidos en muchas veces está sirviendo únicamente para mantenernos divididos. Ahora, frente a aquello, yo no he tenido ninguna conversación con el señor Yacu Pérez, no he tenido ninguna llamada, absolutamente nada. Nosotros nos hemos mantenido en la decisión unitaria de la gloriosa Conaye. Nosotros recordamos a nuestros hermanos de las organizaciones indígenas, la madre y el padre de la organización del movimiento Pachacútic se llama la Conaye. Ellos crearon en 1994-96, legalmente, como brazo político, que en los últimos momentos de pronto se han ido autonomizando, realmente es de nuestra preocupación. Sin embargo, hemos dicho los dirigentes desde las bases, no es un criterio mío individual, sino desde las organizaciones de base, lo vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar en el movimiento Pachacútic. En el último proceso, realmente, los dirigentes nacionales no han conducido realmente como corresponde, respetando la adherencia individual y respetando, en este caso, la decisión de las organizaciones de pueblos y nacionalidades. Nosotros vamos a trabajar por el movimiento Pachacútic. Dentro del movimiento Pachacútic está cubierto absolutamente todos los candidatos. Nosotros decimos que el proyecto político del movimiento indígena la ofrecemos al país como proyecto de transformación, no únicamente de pronto candidatos. En ese sentido, más bien que estésen tranquilos los candidatos, nosotros maduramente, cuando tenemos posibilidades en miras que realmente había una decisión parcializada, nosotros hemos retirado esta candidatura y, en efecto, hemos quedado con el compañero Jaime a realmente sostener el proceso de lucha, el proceso de las organizaciones. En la última asamblea de la CONAI se resolvió que el compañero Jaime, lógicamente, para dar un mensaje al país también, de hecho estamos unidos, pero el país también necesita de pronto, ¿no es cierto?, los otros sectores sociales, que en evidencia eso esté realmente bien. Señor Isaac, ¿quiere decir, si no lo entiendo mal, que Pachacútic, si bien intenta estar unido, en realidad no lo está detrás de la candidatura del señor Iacu Pérez, que tienen objetivos, ideas comunes, pero no están en forma unánime apoyando la candidatura de Iacu Pérez, es lo que le estamos entendiendo y quisiéramos saber si esto es así, dejar este tema claro, pues Iacu Pérez ha señalado lo contrario. También allí, por favor, aclárenos de una vez, ¿de qué se trata esto de Pachacútic Radical? Esto lo hemos escuchado a la señora viceperfecta de la SOAI, Cecilia Méndez, allí se está viviendo otra coyuntura, tendrá que elegirse en estos próximos días un viceperfecto para la provincia de la SOAI, y la doctora Méndez ha señalado que vendrá un candidato con el apoyo de Pachacútic Radical, y también nos dijo que ella votará por Iacu Pérez si es que Pachacútic Radical así lo decide. Explícanos, por favor, ¿de qué se trata esto de Pachacútic Radical? Bueno, no sé si sea el Pachacútic Radical, lo que tengo entendido es que hay muchos compañeros que estamos siendo críticos a los procesos que han llevado, y en ese sentido, por eso nosotros hemos hecho absolutamente transparentes los procesos, y lo que ahora hay una molestia realmente es por el último proceso. O sea, simplemente hay que respetar a las organizaciones de base, y al menos nosotros en nuestra vocería habíamos dicho que cualquier compañero que salga, que tenga la legitimidad y que tenga la legalidad. De pronto ahí se entorpecieron, se enredaron, y que eso realmente no ha permitido como estar consolidado. Aquí más bien hay una fisura de los dirigentes nacionales que de pronto ponen algunos epítetos, nos han dicho correístas, nos han dicho de todo. Sin embargo, nosotros hemos dicho no vamos a quedar, en este caso con referencias externas, sino realmente sosteniendo un proyecto político. Y cuando decimos un proyecto político, yo les invito a los compañeros que de pronto se han acomodado en una realidad de ahora, les invito a que lean el proyecto político del movimiento indígena de 1994. Entonces realmente, ¿cuáles son los postulados de inicio y con la que empezó el movimiento Pachacuti? Ahí el tema central es el respeto absoluto a nuestra democracia interna que está sostenido por las organizaciones de base. ¿Puede ayudarnos a poner fronteras, a poner límites entre el Pachacuti que apoya a Yacu Pérez y el Pachacuti que o es indiferente o que no le apoya? ¿Y más bien que también? Si nos puede ayudar a delimitar de alguna manera, ya sea con nombres, con rostros, con organizaciones, ¿qué parte de Pachacuti que apoya a la candidatura de Yacu Pérez y qué parte o es indiferente o no le apoya? Lo que pasa es que hay un apoyo total. Eso decimos, el proyecto político del movimiento indígena va a ser sostenida por, en este caso, compañeros que estamos siendo críticos y los que no están siendo críticos. Lo que estamos diciendo es que no podemos quedar personalizando o endiozando a una persona creyendo que son los salvadores y en ese contexto los compañeros han sometido únicamente a partir de la imagen individual. Y nosotros hemos dicho, no puede ser así. Ahora... Pero usted está diciendo... Perdóneme, es que tenemos que ir desmenuzando esto, señoriza. Se está endiozando a Yacu Pérez. Eso es lo que usted está diciendo también. Así es. Sí, sí. Hay una parcialización de los dirigentes nacionales que de pronto creen que es una imagen individual la que va a ganar en estas elecciones. Y cuando nosotros hemos dicho, es un colectivo. El levantamiento de octubre no fue de pronto líderes representativos, fue el conjunto del movimiento indígena. Y para que eso esté reflejado, incluso yo he dado datos, ¿no? ¿Cuál es el techo, en este caso, de la imagen positiva del movimiento indígena para el resto de la sociedad? ¿Y cuál sería la base, en este caso, el candidato colectivo del movimiento indígena? Y a partir de aquello, hacer una valoración individual. ¿Cuánto el compañero Yacu? ¿Cuánto el compañero Salvador? ¿Cuánto el compañero Leonidas? ¿Y cuánto el compañero Jaime? ¿Qué debemos hacer como somos sociedades colectivas? Simplemente eso, conducirla para que mantenga de manera colectiva esa decisión. Entonces, por eso decimos, son el procedimiento, no es de pronto al movimiento como tal. Bueno, ya está pasado esta situación, por ello decimos, no van a encontrar a un Leonidas, Isa, diciendo, votarán por uno u otro partido. Nosotros invitamos, con nuestra criticidad, a sostener el proyecto político del movimiento indígena. Por eso yo les invito a los compañeros que de pronto no entienden esta parte, incluido ahora el candidato que está encabezando la asamblea del movimiento Pachacúti. Hay una decisión del último viernes 2 de octubre, pero los compañeros que somos de Pachacúti y de la Conalle debemos pensar con estos dos polos, en el campo organizativo y en el campo político electoral. De pronto, cuando les conviene, piensan únicamente como Pachacúti, y cuando les conviene, o piensan únicamente como organización. Aquí yo les invito, aquí en el movimiento Pachacúti tenemos dos tipos de adherentes. Los adherentes individuales que no dependen de ningún proceso organizativo, bienvenidos todos los ciudadanos en todas las 24 provincias, pero hay una base de militantes que somos dependientes de las estructuras organizativas. Por lo tanto, hay que conjugar el adherente individual y el adherente colectivo. Compañeros como Marlon, compañeros como dirigentes, como los ahora candidatos deben pensar como organización, porque son miembros también de la Conalle, pero también son miembros del movimiento Pachacúti y hay que pensar en estos dos polos. Pero últimamente hemos visto únicamente como les conviene, allanados dicen que somos de Pachacúti y no más, entonces ahí realmente no ha generado condiciones para la unidad. Por eso, con todo este nivel de crisis. Señorita, muy buenos días. ¿Ustedes consideran realmente que estas diferencias que en su momento se visibilizaron serias al interior del movimiento indígena frente a las candidaturas o a quienes podrían ser los candidatos o precandidatos para las distintas dignidades, pueden irse superando o solventando en este proceso? Estamos en medio de una campaña electoral para las elecciones del 2021, pero ¿qué va a pasar además luego de aquello? ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de que el compañero suyo, Yacu Pérez Huartambel, gane, por ejemplo, las elecciones? ¿Qué va a pasar en ese proceso posterior frente a estas diferencias existentes dentro del movimiento? Bueno, estamos a tiempo aún todavía, por eso me sorprende que haya dicho que ya ha conversado con las organizaciones. Lo que nosotros al menos hemos dicho es que ningún dirigente o ningún candidato, por más importante que sea, de nuestro movimiento puede entrar a dividir las organizaciones. Entonces, no hemos tenido ninguna conversación. Nosotros al menos decimos, de pronto hay una reacción de compañeros que dicen porque está bien el movimiento Pachacuti, hay como una decisión de la CONAIE, de pronto en acompañar o apoyar. No, no, no es porque está bien el movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti con altibajo siempre ha mantenido una decisión colectiva. Y eso es lo que intentamos que los compañeros también reaccionen, ¿no? En ese sentido, o sea, conversemos o no conversemos, nosotros vamos a quedar sosteniendo el proyecto político del movimiento indígena. Eso sí tengo lo por seguro. Y nosotros esperamos y debemos ganar con el proyecto político del movimiento Pachacuti. Señorisa, permítame, antes de ponerle la próxima pregunta, usted mencionó hace pocos instantes de que deberíamos leer el acuerdo programático, el programa de gobierno de Pachacuti. Debemos entender que usted está de acuerdo con este programa de gobierno que sugiere que deberíamos leer. Este es el antecedente que le pongo para la pregunta que le voy a hacer. Sí, ahí debemos entender que el programa de gobierno salió del último proceso de lucha. No se olviden, el proceso del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano que salió en el levantamiento de octubre dio a luz, en este caso, un proyecto político actualizado que está presentado como una demanda desde los sectores populares que salió desde el corazón del Parlamento. ¿En dónde se puede leer este proyecto de gobierno, este proyecto político? Y es, por otra parte, el que se va a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral o se encuentra ya en manos del Consejo Nacional Electoral? Este documento realmente está entregado a todos nuestros candidatos y es más, nosotros al menos, lo que corresponde en mi territorio, sobre ese documento que salió desde el Parlamento de los Pueblos de hace un año, en donde está actualizado cuál es la política fiscal, cuál es la política tributaria, cuál debería ser la política crediticia en este país, cuál debería ser la política de derechos colectivos, derechos individuales de los ciudadanos. Eso está en la página principal de muchas organizaciones. ¿Se refiere usted, entonces, Isa, al documento que se configuró, que se armó, que se lo construyó desde el Parlamento de los Pueblos en forma posterior a las manifestaciones de hace un año, del mes de octubre? Ese es el documento que sería el documento programático y el programa de gobierno. ¿Yacu Pérez ha aceptado este programa de gobierno? No tengo idea, realmente, no tengo idea cuál será el programa de gobierno que está presentando, pero nosotros hemos dicho, para no suponer ideas individuales de los compañeros, recurramos a esto, lo que salió después de un proceso de lucha y, lógicamente, alimentado con nuestro proyecto político de nacimiento desde 1994, que ha sido actualizado en el 2010, 2012, y, lógicamente, que eso convierta en un instrumento realmente de un proyecto, un programa de gobierno que convoque a todos los sectores sociales en este país. Sobre este mismo tema ideológico, señor Isa, ha trascendido en los últimos días de que usted estuvo en los Estados Unidos y que estuvo presentando su libro Estallido. ¿Qué contenido tiene este libro Estallido? ¿Está de acuerdo con este programa de gobierno que usted menciona? Estallido, se ha dicho y se ha comentado por un importante portal periodístico ecuatoriano, Cuatro Pelagatos, que la idea contenida en su libro es del mariateguismo o la afiliación, alineación política, más bien dicho, el mariateguismo, que ideológicamente se lo alinea con lo que era la vertiente y el pensamiento político de Sendero Luminoso en el Perú. Háblenos un poquito sobre su libro, sobre este paralelismo o similitud que tendría con el mariateguismo, y si es que esto se conecta con este proyecto ideológico y este programa de gobierno de Pachacútic. Y quizás, señor Issa, sumando a lo que manifiesta Gustavo, mucho se criticó precisamente esta idea del mariateguismo o esta vinculación de Leonidas Issa a las acciones violentas que se dieron en el mes de octubre del año pasado. ¿Hay de alguna manera una vinculación con aquello? Bueno, yo me he ido a Estados Unidos gracias a la invitación de nuestros hermanos ecuatorianos. Y lo importante es que a partir de octubre, que me he ido ya dos veces, se están levantando procesos organizativos en Norteamérica. Compañeros indígenas, chibuleos, salazacas, quizá pinchas, están situados en un lugar que logramos reunirlo, están conformando la organización. Nuestros hermanos zaraguros, que ya han conformado con más de dos mil personas. Esto fue a partir de dos años que estábamos en el tema de la CIDH. Que tienen la organización zarusa, está la organización coneusa, Confederación de Nacionalidades Indígenas en los Estados Unidos. Hay compañeros de Chimborazo, el pueblo puruá. Los hermanos, hay una comunidad completa de los hermanos Cañaris, son miles de compañeros. Entonces me emociona realmente que se haya generado condiciones de organización en mismo Estados Unidos. Es de un propósito. Puede concretar este tema ideológico, María Teguismo, su libro, programa de gobierno de Pachacútic. Sí, con esto voy a pasar a esta cuestión, para que de pronto, si no dicen que hemos ido a pasear, entonces es importante clarificar esta situación. Hemos hecho relación también con organizaciones que están luchando por el tema ambiental, en contra del calentamiento global, y con hermanos afroamericanos, que en este caso están luchando en contra del racismo. Hemos tenido una agenda realmente muy apretada, y cuando dicen cómo así ha ido a Estados Unidos, sí. Si los ricos tienen la posibilidad de ir a reunirse en Estados Unidos para hacer los negocios, también los trabajadores en el mundo podemos reunirnos en cualquier parte del país para organizarnos. Así que en ese sentido, en ese entendido, en esa posibilidad de transformar este país, los remito a analizar el tema del libro. El libro lo hemos escrito a partir del 20 de octubre del año pasado. Tres compañeros. ¿Con qué afán? Porque ya venía una vertiente desde, ya es conocido, ¿no? Que hemos traicionado al pueblo ecuatoriano, que había una traición en la mesa del gobierno, y lo que nosotros hemos hecho es escribir lo que realmente pasó en el levantamiento de octubre a partir del sujeto luchador, del sujeto que estaba allí en las calles. Primera cuestión, no escribimos desde la neutralidad, escribimos desde el sujeto, en este caso, que enfrentó en las calles, que son las organizaciones. Ahí hemos hecho una valoración. La convocatoria orgánica de las organizaciones sociales, principalmente la CONAIE, y que permitió asticular en el levantamiento de octubre que fue una movilización espontánea del resto de la sociedad. Entonces, en este libro analizamos tres aspectos. Hacemos una... El libro es realmente orgánico. Tiene un inicio y tiene un fin. Y tiene tres capítulos. La primera cuestión, preguntamos, ¿qué pasó antes de octubre? Y ahí demostramos que no fue simplemente el decreto 883. Solo en el 2019 hay más de 30 eventos que se dieron en el país. Significa que había las luchas que estaban parcializadas por cada sector. En el levantamiento de octubre lo que permite es articular, integralizar a un solo proceso de lucha. Segundo tema, nosotros en cuatro momentos analizamos qué es lo que realmente pasó en los 11 días. ¿Por qué fue incrementando los niveles de violencia cuando dicen pero ustedes son terroristas, ustedes son violentos, son delincuentes? Y le vamos demostrando por qué la gente se fue, en este caso, autoprotegida para enfrentar, digamos, los niveles de violencia que se tenía por parte del Estado ecuatoriano. Un momentito, voy a... Sí, le damos unos instantes. Estamos en diálogo con el señor Leonidas Isa, dirigente indígena en Ecuador. No se preocupe, gracias más bien por esa preocupación, señor Isa. No quisiéramos que se corte, le seguimos escuchando. Entonces, para terminar con el libro. Y el tercer capítulo, nosotros analizamos efectivamente qué aprendizajes de octubre y qué debemos hacer en adelante. ¿Qué tiene que ver esto con el mariateguismo? Yo les quiero decir, ningún cambio en el mundo, en ningún país va a ir a partir de las doctrinas. Y yo soy uno de los leedores. Creo que, seguramente, desde muy pequeño, sin ninguna condición de doctrina, lo he leído a mariategui. Y yo creo que mariategui es absolutamente real lo que hacía la lectura en 1925. El problema del indio. Tiene como 20 obras. Pero en este caso, los siete ensayos del Perú sería importante que revisen. Porque hay muchas similitudes al tema de la realidad de los pueblos indígenas aquí en el Ecuador. Se dice que hay mucho paralelismo entre esta posición o esta teoría ideológica del mariateguismo con el marxismo. ¿Es así, señor Isa? ¿Perdón? Que hay mucho paralelismo con el marxismo. ¿Es así? Le preguntaba. Bueno, hay una crítica realmente incluso al marxismo. Como hace en 1925, Marx... Perdón, este... Mariategui hace una crítica incluso al marxismo, a la revolución que se hizo en la URSS, la rebelión de octubre de 1917 de la URSS. En ese sentido, lo que intentamos, o lo que intenta en este caso, Mariategui, no como doctrina, por ello estoy totalmente de acuerdo, que las luchas en el mundo no serán ni calco ni copia de ningún otro pueblo. Cada pueblo será... El tiempo nos va a faltar, señor Isa, desgraciadamente. Simplemente quisiera concretar este tema. Su libro tiene un alto contenido justamente sobre esta doctrina política de Mariategui. Y le pregunto también, allí con la conexión hacia lo que es el plan de gobierno de Pachacuti también está ligado con las mismas ideas, pues usted sugiere que ese plan de gobierno debe ser leído y conocido, que esa es la posición de Pachacuti. Quisiéramos que de la forma más simple y concreta nos aclare, confirme o no, lo que le estoy planteando. Sí, sobre las ideas que ha ido generando en este sentido y en términos pragmáticos de la política, lógicamente va a ir acompañada de una propuesta en este sentido, o sea, transformar la sociedad. Por ello decimos, no hay que asustar. Lo que ha hecho Cuatro Pelagatos, de pronto sé que está por allí, este documento es meter el miedo a la gente. ¿Por qué tienen miedo de batirla? Cuando en este caso la civilización capitalista no tienen ningún miedo en acabar con la vida humana, ¿por qué tienen miedo en este caso de batirla? Por ello decimos, en el programa del movimiento Pachacuti lógicamente va a ir acompañado de estas ideas donde permita la transformación de a poco de a poco de los que transforman. Si me permita nuevamente, esto es en función del tiempo, de ninguna manera es mi intención interrumpirle, pero no quisiéramos también ser ligeros en lo que hemos señalado con respecto a lo que Yacu Pérez dijo en cuanto a la conversación con los líderes indígenas. Vamos a ponerle y compartir con usted y nuestros oyentes lo que hace dos días dijo Yacu Pérez con respecto a los acercamientos con los líderes para conocer si es que es exacto lo que dice el candidato o siguen discrepancias entre su visión y lo que ha señalado Yacu Pérez. Unos instantes y retornamos con usted. Hemos hablado con Jaime Vargas con el presidente de la CONAI con el presidente de la CONFENIAE con el presidente de la CONAICE con el presidente de Alecu Arronari y con las bases de la CONAI Están ellos ya dispuestos a apoyarnos han calmado las tensiones vamos por la minga y creo que esto empieza a despertar se va empieza a consolidar perdón con fuerza la unidad de la organización interna pero no solamente es el movimiento indígena son otros sectores sociales de todo el país transportistas Esto es lo esencial señor Isa Yacu Pérez dice haber conversado con los dirigentes menciona las más importantes organizaciones indígenas del Ecuador y que todos están de acuerdo en apoyar su candidatura nuevamente le preguntamos ¿es esto así? Usted dijo que no ha conversado con usted tampoco Yacu Pérez y en esto hay que ser precisos y exactos no le menciona a usted en esta declaración Siendo esa situación como sucedió y que bien el doctor Yacu Pérez en este caso en las conversaciones que habían tenido con los dirigentes regionales y organizaciones de base la decisión fue el que el compañero Jaime Vargas encabece la asamblea nacional esa fue la decisión de la última asamblea de la CONAI en donde estaba de acuerdo el compañero Yacu Pérez donde estaba de acuerdo los presidentes están todos firmando incluso el compañero Marlon Santi está firmando esa resolución de la CONAI pero situaciones como las que hemos visto en este caso parcializados han hecho dueño del movimiento Pachacuti como es el compañero Salvador lógicamente hay no sé qué va a pasar después de aquello o sea ya se han bajado las tensiones ya se han bajado y es más había un compromiso firmado por todos pero no lo han cumplido no lo han respetado yo realmente ahí ya deja mucho que desear todo lo que hagan sobre todo los candidatos que no han respetado la decisión esto para aclarar para el público usted se está refiriendo a la candidatura de Salvador Quispe como primer candidato asambleísta posición que Jaime Vargas solicita se le dé para ser el primer candidato se ha tomado esta decisión dice usted pero hay una resistencia de Salvador Quispe de dar un paso al costado a esta intención de candidatizarse es correcto no mire no es una decisión de Jaime Vargas quiero dejar claro si conversaron con el compañero con los dirigentes regionales y de base y que de hecho estamos de acuerdo que así salga yo ya había dado mi pronunciamiento pero nos parece también una falta de respeto después de tener un acuerdo que lógicamente no hayan llevado a efecto yo entiendo la decisión de la provincia de Zamora porque no creo que también sea una decisión individual del compañero Salvador pero también debemos entender que necesitamos una organización de una provincia pero necesitamos la unidad con todas las estructuras de pueblos y nacionalidades eso realmente nos preocupa lógicamente convocarán a la otra asamblea de la CONAIE ahí se saldrá sobre la última decisión donde firmó compañero Marlon compañeros tres regionales de pronto compañero de la costa y de la sierra que estaban como no de acuerdo pero están firmados en ese documento cuál fue la idea consensuar consolidar y dar el mensaje nacional esta decisión señoriza es gravitante para mantener la unión dentro de los movimientos indígenas tenemos solamente el día de hoy para la inscripción de candidaturas no tenemos el detalle de cómo se inscribió Yacu Pérez y lo hicieron también los candidatos asambleístas ya el día de ayer pero si es que no se ha dado esta condición va a persistir entonces la división en el movimiento bueno no hay división como dije hay una crítica al proceso llevado ahí tomaremos una decisión de verdad ya digo se ha hecho todos los esfuerzos desde las estructuras organizativas y han llegado a este acuerdo nuestros compañeros dirigentes nacionales regionales y lógicamente provinciales de la amazonía de la costa y de la sierra pero este documento si no han respetado realmente ahí sí se ha de valorar también en adelante pero yo les invito a ser maduros a no estar allí sino más bien a sostener el proyecto político del movimiento indígena y del movimiento pachacuco señoriza nos gustaría también conocer qué nos quedó qué quedó para el movimiento indígena los acontecimientos de octubre de 2019 fueron hechos más de 10 días que le llevaron al gobierno nacional a dar marcha atrás en el decreto 883 hace un momento usted ya manifestaba que dentro de su libro se explica que no fue solamente el decreto el 883 sino que quizás esta fue la gota que derramó el vaso pero le llevó al gobierno nacional a sentarse a una mesa para establecer aparentemente un camino de diálogo que según conocemos tampoco llegó a darse estas mesas de trabajo que debían incorporarse a partir de ese encuentro mediado por las naciones unidas y por la conferencia episcopal ecuatoriana cuál es la lectura un año después que tiene usted de lo que pasó en octubre de 2019 y sobre todo en este contexto en el que nos enfrentamos no solamente a una crisis económica profunda sino también ética moral social y además estamos enfrentando un proceso electoral después de octubre nosotros pensábamos que el gobierno nacional lo va a tomar con mucha cordura las decisiones que habíamos puesto en la mesa sobre los puntos centrales que estamos enfrentando sin embargo el gobierno nacional como está controlado por los por los grupos de poder sean políticos y económicos y el acuerdo que tiene con el fondo monetario internacional realmente no van a dar paso atrás como dijo el gobierno nacional en octubre dijo que no iba a dar un paso atrás pero como dio un paso atrás fue con la lucha por eso invitamos si el gobierno sigue diciendo no va a dar un pie atrás que va a seguir con las políticas en este caso de imposición lógicamente por eso hemos invitado para este 9 y 10 una concentración aquí en Cotopaxi donde desde las bases iremos determinando la forma de lucha que vamos a seguir haciendo aquí en el Ecuador en este sentido no está resuelto más bien se profundiza la crisis económica el gobierno no creo que pase del 10% de legitimidad con esos porcentajes en los años anteriores si no se tuviera un aparato militar fuerte en este país lógicamente ya caerían estos gobiernos pero como tienen un aparato fuerte del estado que han fortalecido en los últimos 10 años lógicamente han quedado cubiertos por estas instituciones en ese sentido una crisis como usted lo ha descrito e incluso han aprovechado de la pandemia para generar condiciones e imponer estas políticas de flexibilización laboral para los trabajadores procesos de privatización de las empresas públicas tenemos también estos acuerdos con las multilaterales esos recursos donde van a donde van a finalmente terminar realmente van a permitir poner estos estos recursos para la reactivación económica necesitamos saberla no puede ser que nosotros y ahora como país estemos con más del 53% de la deuda en referencia al producto interno bruto del país por eso es una preocupación y tenemos una previsión del 11% para el inicio del año 2021 el 11% de decrecimiento económico esto lo que va a ir dejando es realmente negocios rotos económicas rotas y lo que necesitamos ahora más que nunca todos los que hemos generado riqueza en este país sean trabajadores sean empresas no es cierto se garantiza un colchón económico para sostener la economía de este país salvaguardar los intereses de las empresas pero también salvaguardar los empleos en donde estamos dependiendo muchos ecuatorianos bien muchísimas gracias señor Isa por habernos atendido el señor Leonidas Isa es el principal dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y uno de los más conspicuos dirigentes del movimiento indígena en Ecuador si algo más desea agregar podemos tener unos 30 40 segundos adicionales señor Isa no muchas gracias más bien yo les invito a la sociedad ecuatoriana de verdad hay que resignificar la política la política no puede servir para la corrupción para el insulto para el chantaje la política debe servir para realmente transformar el país a todos los políticos salgamos del insulto político conduzcamos a un debate político y a nuestros compañeros de las estructuras del movimiento indígena de nuestro glorioso movimiento pachacútic a mantenernos unidos nuestro nivel de criticidad no permita dividirla y los compañeros que de pronto están sosteniendo una tesis como verdad pues también hay que aperturar las decisiones que sean colectivas y no generar división al menos en las elecciones no podemos estar divididos porque tenemos que enfrentar en los próximos días las luchas en las calles muchas gracias por el espacio de esta entrevista muchas gracias a la señora Leonidas Issa dirigente de Indígena Ecuatoriana en L. Caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro L. Caustro es energía que genera confianza